Este acuerdo viene a blindar, este tercer acuerdo viene a blindar esos derechos mínimos que creo que los trabajadores y las trabajadoras tienen que tener garantizados. Porque la Administración tiene que garantizar en primer lugar un servicio público de calidad. Por lo tanto nadie que trabaje para la Administración tiene que trabajar en unas condiciones que impidan en primer lugar que se pueda prestar ese servicio de calidad y en segundo lugar que impidan que esas personas puedan desarrollar su vida de manera habitual con esa dignidad, insisto, que hay que perseguir de manera insistente. Es un acuerdo que va a servir para recuperar esa dignidad, decía Carlos, más de 30.000 hombres y mujeres, pero muchas más mujeres que hombres en términos generales que además tienen especial dificultad para incorporarse en el mercado de trabajo.